A favor, bueno, por unanimidad. Tenemos que tomar medidas rápidas, drásticas, presencia de Estado en las calles y que apoye el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de quitarle espacio a la Policía Nacional, el titular del control interno es la Policía Nacional, pero la norma establece que puede apoyar la Fuerza Armada y eso va a ser disuasivo. Y es una señal que nuestro alcalde va a dar a la población, a toda la ciudad y ya será el Ejecutivo el que tome la decisión. Aquí este problema de la inseguridad es multisectorial y es multicausal. No solamente es un tema policial, eso también es importante precisarlo. La Policía y el Ministerio del Interior es un actor importante, pero como el actor importante que es la Policía, también hay otro actor que es el Ministerio Público y hay otro actor que es el Poder Judicial y hay otro actor que es el Ministerio de Educación por el lado preventivo, por el bullying, por lo que pasa en los colegios. Entonces depende de varios sectores y se tiene que articular. Tenemos que dar señales claras a la población para decirle al Ejecutivo que tome las medidas necesarias en favor de la seguridad de todos. Y por eso es que hay un marco legal que lo contempla, y lo vuelvo a decir, sin restringir derechos ciudadanos, sin declarar estado de emergencia. El Decreto Legislativo 1095 lo contempla. Ya se ha aprobado una medida de esta naturaleza en el año 2021. Hay opinión favorable del Tribunal Constitucional que aplica perfectamente para contrarrestar el avance de la delincuencia. El Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Parlamento para legislar en temas de grilletes electrónicos, que tiene que ver también el INPE en esta lucha, para legislar en temas de medidas de formación de los serenos, de la utilización de armas no letales. Hay varios aspectos en los que están pidiendo facultades y está muy bien que lo hagan. Solicitar al Consejo Municipal autorice al señor alcalde metropolitano para que solicite al Ministro del Interior el apoyo de las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración que la Policía Nacional del Perú no se da abasto para el control del orden interno en determinados sectores. Este pedido se sustenta en el Decreto Legislativo 1095 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en casos constitucionalmente justificados, como es la preservación de la vida y los bienes de la población. A favor. Bueno, por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.